Muy contento de poder compartir con toda la gente de este paraje, así como desde el gobierno se viene haciendo con todo y cada uno de los parajes, no importa que sean grandes, chicos, mucha gente, poca gente, el gobernador cada vez que ha podido, y si no es el gobernador, es el vicegobernador, y si no los funcionarios que estamos a cargo del área, siempre tratamos de estar presentes y acompañar a la gente en el festejo del aniversario. Más cuando uno lo que puede ver, y hoy hemos podido, digamos, reflejar acá en Pilkin y Yeu, lo que significa la sensibilidad social en un gobierno, y lo que significa esta conexión maravillosa que se da entre gobierno nacional, gobierno provincial y comisiones de fomento. Veíamos que en este paraje, que tiene apenas un centenar de habitantes, es un paraje en el cual podemos ver que cada uno de sus habitantes hoy tiene televisión satelital, gracias a una gestión del gobierno nacional, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, del senador Miguel Pichetto. Podemos ver también que la escuela funciona prácticamente a fulcas y las 24 horas, con distintas modalidades en cuanto a los niños, adultos, inclusive nocturnas, secundario y demás. Podemos ver que la gente que tenía hasta hace dos años atrás, dos horas de energía diaria, hoy tiene 17 horas. Esto nos habla a las claras de un trabajo conjunto y de una presencia que cuando desde el gobierno provincial se dice en cada lugar siempre, se parte de una realidad, de estar presente más allá de cuántos sean los habitantes. Lo importante es que son rionegrinos y que merecen la atención, como aquel que viva en el Alto Valle, como aquel que vive en la capital, en Viedmo, que vive en Bariloche. Y por eso es que estamos hoy aquí presentes y realmente muy contentos con este festejo. Entre uno de los pedidos que había realizado Comisionado de Fomento ya hace un tiempo, ¿tiene que ver con un vehículo para la Comisión de Fomento, cuestión que también se pudo anunciar? Bueno, hoy hemos podido anunciar justamente dos vehículos. En un caso, una ambulancia que no tiene en este momento el puesto sanitario, que en la medida que llegue otra ambulancia cero kilómetros en otra de las comisiones, vamos a destinar aquella, la vamos a reparar y la vamos a traer para acá. Y lo más importante de todo, para este paraje que, como vos decías, queda a 100 kilómetros de la ciudad más cercana, que es Maquinchao, y prácticamente en la frontera con el Chubut, una camioneta cero kilómetros, 4x4, que va a servir para la comisión, que va a servir para las distintas actividades, que junto con las refacciones que se han hecho en la escuela y la puesta a punto, el destacamento policial, que realmente está a partir de las refacciones que se le hicieron el año pasado en condiciones de uso realmente bueno, conforma, y la sala de primeros auxilios, conforma la presencia del Estado provincial. Este vehículo creemos que justamente va a venir a cubrir las necesidades, no solo del comisionado en actividades propias de la comisión, sino que seguramente va a servir a salud, va a servir a educación, va a servir a los pobladores cercanos al paraje para todo este tipo de cuestiones. Y ya estamos en condiciones, lo anunciamos hoy, porque el vehículo ya lo tenemos, lo que pasa es que estamos haciendo los papeles y creemos que en 20 días, un mes más, vamos a poder entregarlo.